5. 100% piel de vacuno El tipo de cuero utilizado en el diseño de esta bolsa es a la vez gruesa y resistente y tiene una gran flexibilidad. Su aspecto liso le da un tacto muy agradable. 6. Especializada en objetos decorativos deportivos vintage, All Sport Vintage destaca por la originalidad de sus productos pero sobre todo por la calidad de estos últimos. Compartiendo los mismos valores que el deporte en general, el espíritu de equipo, la competitividad, la exigencia de un resultado, nos enorgullecemos de la calidad de nuestros productos pero sobre todo nos centramos en resaltar la experiencia artesanal francesa en materia de artesanía. Nuestros estilos vintage son piezas de colección. Muestra tus equipos de receptor con orgullo en una vitrina o en un soporte. All Sport Vintage es una marca francesa que diseña globos deportivos de cuero personalizados, marroquinería así como objetos decorativos. Siempre en espíritu deportivo y vintage. Número 4. Neceser de gran calidad y muy original. Fue un regalo y encantó a todos. Además es bastante amplio por lo que caben muchos botes. Muy recomendable, lo volvería a comprar. Número 3. Gran y valioso balón de entrenamiento para todas las edades. Tres capas de polialgodón y laminado de goma. Mango 3D para pasaportes y control definitivos al capturar. Burbuja de látex de alta calidad. Cocido a mano. Número 2. Súper cómodos y cálidos. Los compré cuando el frío y vaya pasada. Ya no paso frío en los pies. Recomendable 100%. Como apreciación, abultan. Así que si el calzado con que los pongas te queda justo cuidado, pero digamos que es lógico. Número 1. El deporte tiene el poder de transformarnos y empoderarnos. Como una de las marcas deportivas líderes en el mundo, es natural que queramos estar en el mismo campo de juego que los atletas más rápidos del planeta. Para lograrlo, la marca Puma se basa en los mismos valores que hacen a un excelente atleta. Música Música Gracias por ver el video.